El Secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, aseguró que ya se hicieron las licitaciones para la adquisición de preservativos para los centros de salud y hospitales a cargo de los servicios de salud de Veracruz, así como medicamentos para pacientes de VIH. Hubo un vacío por asuntos administrativos, pero se estuvo dotando a todos los centros donde se atiende a pacientes con este problema y se fue dosificando, de eso estuvimos muy pendientes. Quizá a lo mejor por ahí algún grupo que no tenía estos recursos, pero en este momento tenemos ya esa parte cubierta y vamos a seguir pendientes. Por otra parte, el Secretario de Salud de Veracruz con relación al tema del dengue indicó que esta semana fue intensa y de mucho trabajo para cumplir con las metas y objetivos sobre el ramo. Señaló que se iniciaron las acciones de fumigación en la entidad. Es un personal que viene a reforzar todo el ejército que tenemos ya en vectores en todas las jurisdicciones sanitarias, pero son ciudadanos que a través de una convocatoria se les invita a que participen, pero en realidad es complementario y es transitorio lo fuerte de nosotros. Pues es todo el equipo de vectores en las 11 jurisdicciones que hacen un total casi de 1,100 trabajadores. Finalmente negó que haya una epidemia del dengue, pero sí reconoció un incremento a consecuencia de las lluvias. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.